Portera. ¿Qué portera? Figura. Histórica. Dos copas. Heroína. Superhéroe. Ídola. Histórica. Voltea, termina. Señorita, hola. ¿Cómo está usted? Sin voz. Muy contenta, de verdad. No sé, no tengo palabras. Estoy agradecida con Dios, con mis compañeras, con todas las personas que estuvieron ahí apoyándome desde los momentos difíciles hasta hoy. Portera, lo platicamos muchas veces durante la semana. Qué curioso es el destino que a veces te pone el mismo rival en este mismo escenario en un torneo, como ya lo mencionamos muchas veces, que no arrancaste de titular, que te ganaste la posición y que termina otra vez, igual que hace cuatro años y medio, siendo la heroína del Guadalajara. No, pues me parece increíble, de veras que fue muy diferente aquella final a esta y pues bueno, esta era una deuda que tenía conmigo misma, que tenía con la afición, que yo sentía que tenía. Y trabajé demasiado para poder regalárselas y bueno, estoy contentísima de verlo poder hecho. Oye, Blanca, en el momento de mayor apremio, de mayor bronca, penalti, ¿qué pasa por la mente de Blanca Félix? Bueno, creo que en esos momentos trato como de estar muy concentrada, pero no sé, sentía, presentía que lo iba a atajar, algo me decía sentir que lo iba a atajar, en ningún momento sentí preocupación y bueno, como tú dices, la vida, el destino, no sé, hizo que pues atajara. Y luego no esa, Javi. La otra. No, sí, exacto. La que le sacaste allá en la base del poste a Viri, que nomás, quién sabe cómo metió el pie. Qué reflejos, por Dios, esa es Blanca Félix. Ah, pues muchas gracias, de veras que, bueno, ayudó muchísimo la afición que estuvo empujándonos desde hace muchísimo. Entonces, bueno, contentísima de... Lo dije anteriormente, si hay una cosa más bonita de ser campeón, la única cosa más padre de ser campeón es hacerlo en el equipo de tus amores. Entonces, yo estoy, no sé, extasiada de la emoción. Bueno, para dejarla ir, ya que celebre, mira, estamos esperando para las fotos y para el antógrafo. Tú siempre lo dijiste, nos platicabas, desde que hay la Liga MX femenil, yo siempre soñé con estar en Guadalajara, vestía la playa de las chivas desde que tenía cinco, seis años. Hoy, ves todo este escenario y dices, he estado en los dos campeonatos del equipo de mis amores. ¿Alcanzas a dimensionar? Si hay una cosa que... Ay, cabrón, yo estoy. Creo que no, en este momento quizás no me cae el 20 todavía de lo que he vivido y lo que estoy viviendo, pero hoy que me levanté sabía que tenía que disfrutar todo este día, porque no se viven finales todos los días, porque no es fácil llegar a una final. Y menos en un equipo de tan... O sea, hay mucha exigencia en este equipo, entonces hay que trabajar siempre demasiado para poder permanecer aquí, y yo lo hago porque es mi sueño, yo vivo mi sueño todos los días, no solo de ser futbolista, sino de defender al equipo de mis amores. Por último, Blanca va a la Colsin, a todo Sinaloa, ¿a dónde va dedicado este título? Obviamente a toda la afición, a toditita la afición que se hizo presente en el torneo, que se hizo presente aquí, a mi familia, a toda la gente que vino de mi pueblo, de la Colonia Sinaloa, Angostura, y bueno, por supuesto a mi papá, que lo tengo en el cielo, pero que nunca me soltó. Pues listo, portera. Campeona, a disfrutar. Gracias. Felicidades, felicidades, portera. Es que, ¿qué le dices? O sea, tiene un romance con la afición, tiene un romance con la pelota, o sea, ¿qué le dices? La pelota va siempre a sus guantes. Nada, histórica, campeona, figura de la final.